Vamos a ganar esta noche con Daniel Reyes Vamos a ganar las palomitas 3000 en esta noche Para el ingeniero de la cámara de humo Nuestro amigo, el famoso Pikachu de Zamba Echale sabor, Dino Ávila, el grupo de los B-popers Para los chocotravesos, echarme el Per y el Dilber Párenle que yo el recito y yo el Scoopy El Pueblo y Andados, el Pueblo y el Loco y la Pequilla Flanca La Pequilla Moni ¡Sombre el sentido de Diego! ¡Dios! 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 El pitufo en esa selva del salto y chilo y el caño. Aquí en el sello, con el sello de la casa. El sonido Constelación 82. Esta noche en esta novela es 3.000. Audio Reyes. La posibilidad se morda en el reyes. Rácila. Aquí en esa voz. Rácila. El saludo va. Para el famoso Noel. El sospechable contigo el reyes. El grupo de los chifones. Vean. Ajá. Rácila. Rácila. Para el cojarcito del amor. Esta noche. Donde la banda del tarifero. Échale sabor. Las palomitas de mí. La chiquita Paul. Vaya, vaya. Para la hermosa Bania. Que no se leen vayan esta noche. Para las chicas 82. Rácila. Siempre contigo el reyes. Siempre contigo el reyes. Rácila. Rácila. San brazo. Rácila. 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 Para la producción del Chiquillo en las olas. Esta noche ya presentes. Rácila. 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 Brincando y jalando Y en sonido ¡Dácila! 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 ¡Para toda la banda! Las hermanas suenan con sonido de la banda del disco Puebla Y publicidad de Svepe Junior Esa noche ¡Voy contigo! Sonido Constelación 82 ¡Dácila! ¡Sabroso! Las patas ¡Dácila! ¡Dácila! ¡Doa la música y el sabor Liya Reyes! ¡Echale sabor! ¡Dácila! ¡Ay, caras! ¡Dice hermoso Monet! ¡Echale sabor! ¡Dácila! ¡Fanso a Díga Schoopy! Y todos los choc trabalhos ¡Dácila! La lupa ¡Dácila! Hay presente en esta noche El saludo fue Mi amigo perlitos Soy sólido con Estelación 82 Parrabol Mix Soy sólido con Estelación 82 República Sonidera TV El gato y en la cana El gato y en la cana Parrabol Mix Y en la cana